Amigos, a nuestra derecha el río Magdalena que desemboca en el mar Caribe y esta Colombia que también nos recibe con muchos dulces. Miren lo que son los tradicionales postres o algunas comidas dulces que elaboran por acá. La mesa está servida, miren los manjares que tenemos por acá. ¿Nos contás un poquito cuál es el menú? El menú es enyucado, se hace con yuca, se hace con full queso, con mantequilla, luego se asa y luego la porción sale así. El dulce de corozo se hace full con azúcar, corozo, canela. El dulce de caballito se hace caballito, canela y gusto del azúcar ya se vuelve caballito. Discarbonato y luego un poquito de agua tibia se hace el proceso del dulce de tamarindo que se llama alea de tamarindo. Te tengo que felicitar porque la memoria que tenés para acordarte de cada una de estas recetas es fantástica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien servido que es para Gonza, ¿verdad? Así es, así es. Le echamos el quesito. ¿Qué es eso que le pone usted? A ver, le ponemos el arequipe. Arequipe es como un caramelo, ¿verdad? Ese es, sí señor. Le ponemos de todo un poquito. Pará, pará, pará. ¿Qué te compraste? No tengo ni nada más para la idea. ¿Pagaste? No puedo creer. Fueron testigos ustedes que Gonzalo pagó. Sí, un dólar. Cuatro mil colombianos. Dejo el micrófono para que se escuche el crunch. No habla el hombre, le encantó seguro. Muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Las señoras se dedican hace años acá a vender y vos decís muy bien. Claro que muy bien. Hay que avisarle. No habla el hombre, le encantó seguro.